Hola, hola, buenas noches, buenas noches, bendiciones a todos los que nos están escuchando, a todas las que nos van a escuchar después, ya estamos para aquí nuevamente, estábamos anteriormente haciendo una pruebita, pero bendito sea el Señor, lo logramos hacer, todo salió muy bien, para la gloria de Dios, así es que ahora sí estamos, vamos a entrar, ya como debe de ser, de una forma diferente, verdad, pues más seria, bendito sea Dios por las personas que se conectan, las personas que se van a conectar, que se van a ir conectando con nosotras, de verdad que es una bendición para nosotros poder un miércoles más, una semana más, estar acá, en el proyecto del Espíritu Santo, compartiendo con ustedes y compartiendo con una persona, con una mujer tremenda de Dios, que tienen testimonios maravillosos, que son mujeres que nos enseñan cosas que nosotros tal vez decíamos, wow, sí, mira, si lo pasó, yo lo puedo pasar, o si ella está pasándolo y está bien, ok, yo puedo hacerlo también, muchas veces necesitamos nosotros que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea mayor, porque sólo así es como nosotros crecemos, cuando nosotros escuchamos los testimonios de las personas, cuando las personas deciden darle la gloria a Dios y hablar, compartir, es cuando entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que somos la voz de Dios, somos el mensaje de Dios, y no tiene usted que salir de su casa, ahí donde usted está usted, le dice a otras mujeres que sí se puede, que sí se puede cuando Dios está de su lado, que sí se puede cuando Jesús es el que gobierna su vida, cuando Él es el capitán de su vida, que sí han pasado situaciones, claro que han pasado situaciones, todos hemos pasado situaciones y las seguiremos pasando, ¿por qué? Porque esta es una vida de lucha, de guerra, de estar en una, a ver, en una constante santificación, en una constante purificación, en una constante pedir perdón, ¿por qué? Porque el mundo está acelerado, el mundo está descontrolado, porque Satanás es quien lo está guiando, es quien está doyendo el control, pero bendito sea Dios, porque me ponía yo a pensar el otro día, que cuando Dios está con los hijos de Dios y con Satanás que suben, por eso les decía anteriormente cuando estábamos haciendo la prueba, nosotros muchas veces leemos la Biblia, pero la leemos solo lo que nos conviene escuchar, o lo que es bonito, y no lo que verdaderamente tiene que oírse, y leía yo a Job, ¿verdad? que ya lo hemos escuchado muchas veces, Job, cuando Satanás le dice, sí, pero tú lo tienes muy guardadito, sí, pero tú lo tienes ahí muy, muy acomodadito a él, lo tienes muy cercado, y yo decía, ok, entonces Job nunca supo, Job no se daba cuenta en su vida, qué tan protegido lo tenía Dios, hasta que pasa esa situación, muchas veces nosotros no sabemos, no entendemos, y nunca vamos a saber qué tan grande es el refugio en Dios, qué tan grande es la protección de Dios a nuestra vida, nosotros ni siquiera tenemos la mínima idea de cómo Dios nos ha guardado y nos sigue guardando, ¿por qué? porque precisamente de eso se trata, que nosotros aprendamos a conocer a Dios, a creerle a Dios, y eso es precisamente lo que nosotros hacemos en el proyecto del Espíritu Santo, es que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, le invito a alguien de usted está a orar y darle gracias a Dios, y poner este momento en las manos de Dios, gracias Espíritu de Dios, gracias por tu presencia, gracias Señor Jesús, porque tú eres fiel, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque una semana más, Señor, nos permites estar acá y compartir, Señor, con cada una de estas mujeres hermosas, Señor, que están con nosotros, Espíritu de Dios, toma tu lugar, Espíritu Santo, sé tú en medio de mí, sé tú, Señor, el que hable, sé tú el que diga, Señor Jesús, que todo lo que se vaya a hacer en este en vivo, Señor, sea guiado por tu mano, sea guiado por tu Espíritu Santo, Padre, y que seas tú, Señor, el que hable conforme a tu voluntad y a nuestra necesidad, Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a leer una porción de la palabra antes de comenzar, como siempre, tenemos que comenzar siempre con una palabra, dándole gracias a Dios, y qué le parece si usted va conmigo a Primera de Samuel, Primera de Samuel 15, 22, 15, 22, dice, Buenas tardes, doña Laura, nuevamente, buenas tardes, Egepsibar Ramírez, nuevamente, por acá, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor que se le ofrezcan, holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y prestar atención más que la grasa de los carneros, la rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Aquí vemos cómo Dios está hablándole, ¿verdad?, a Saúl, pero vea usted qué importante lo que el Señor está aquí diciendo, la rebeldía es tan grande, o sea, iglesia, para Dios no hay un pecado pequeño, uno grande, uno mediano, no, no, vea que la Biblia dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de idolatría. Francine y monje, Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Francine estuvo con nosotros la semana pasada, wow, tremenda mujer de Dios que tenía, y tiene cuatro meses de conocer del Señor, y aquí estaba dándonos su testimonio. Así es que, que no se nos olviden estas palabras, iglesia, la rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Bendito sea Dios. Vamos a invitar a esta princesa del Señor, que se conecte con nosotros, no más ni más, para poder nosotros, ok, listo, bendecidos. Así es que te estoy enviando ya la invitación, Mila, para que puedas aceptarla. Y muchas gracias a usted que está conectándose con nosotros, y a las personas que nos van a ver después en diferido, porque, como les digo siempre, no nos quedemos nosotros con esa prevención, que es la palabra de Dios. Si hoy usted su vida es bendecida, si su vida hoy es una vida que recibió bendición, comparta esa bendición con otra persona, comparta el mensaje, o comparta la palabra, o comparta, dígale, mire, hoy estuve en un en vivo que dijeron esto y esto y esto. Te estoy agregando, Mila, el teléfono de tu mamá, para que puedas aceptar la invitación. Así es que nosotros tenemos que tener claro algo. A veces decimos, bueno, es que esas personas que son arrogantes, esas personas que son, este, que andan en rebeldía, que no se sujetan, personas, ok, pensemos esto, Iglesia. Una persona que es rebelde a sus pastores, que es rebelde a sus líderes, que es rebelde a sus padres. Dios le bendiga, Pastor Luis, gracias. Nuevamente te estoy enviando la invitación otra vez. Nosotros tenemos que tener eso muy claro, Iglesia, que Dios, o sea, el Señor aquí lo dice, Él no quiere sacrificios, Él no quiere holocaustos, Él quiere obediencia, obediencia. Y vea qué importante lo que Él dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Nosotros somos rebeldes. No, Katia, yo no soy rebelde. Yo, bien, yes, Dios te bendiga, Yesenia Ramírez, gracias por estar con nosotros. La rebeldía es tan grave, tan grave y tan mal vista por Dios, que el Señor dice que es como el espíritu de adivinación. O sea, cuando usted es una persona rebelde, en usted lo que se está moviendo es la adivinación, porque así lo dice Dios. No, es que yo no voy a entrar, o no, es que yo no voy a ir, o es que yo no voy a ver. Pastor, a Dios me la bendiga. Bendiciones, gracias por estar con nosotros, gracias por su cobertura. No me está llegando nada. No, no, Esteani, no me está llegando nada. No. Vieras que no, no me está llegando nada. No. Seguimos intentando, seguimos, y vas a ver, ahorita, pronto. Yesen, Dios te bendiga, Yesen. Espero que te esté yendo muy bien en el trabajo, que el Señor bendiga tu vida. De verdad, y a tus hijos, son una bendición. Bendito sea el Señor, una mujer de Dios, una mujer que dentro de pronto estará compartiendo con nosotros, y que Señor Ramírez también. Amén. También. Y al Señor, bendito sea el Señor. Así es que, bueno, Iglesia, ¿qué les parece aquí? Y yo, pues no, dejamos a dejar a nuestra invitada de hoy para que ella sea la que nos bendiga a nosotros. Mila, pues, bienvenida al proyecto del Espíritu Santo, bienvenida a estar acá con nosotros. Esto no es una plataforma, esto no es un en vivo, esto es la iglesia de Dios. Esto es la iglesia. A veces entendemos que es que eso es un en vivo de una plataforma. No, no, esto es la iglesia de Dios compartiendo. Donde dos o tres se reúnen en su nombre, o sea, Él iba a estar. Entonces ya esto se convierte en un altar de Dios. Esto se convierte ya no en una plataforma, se convierte en un altar de Dios, una iglesia, porque estamos todos reunidos. Así es que, ¿no? Pues, vamos, Mila, bendíganos a nosotros con todos. Bendiciones, apóstol Janet, Dios le bendiga. Cuéntenos. Hago una oracióncita primero. En su casa. Muchas gracias. Bueno, Espíritu Santo de Dios, se damos gracias, Señor Jesús, por habernos permitido, Padre Santo, a pesar de las dificultades que se presentaron antes de conectarnos, Señor, permitirnos el estar aquí. Ponemos todo en tus manos, Señor, que seas tú a través de nosotros, Padre Santo, llevando el mensaje de fe, esperanza, Señor, de que agarrados de tu mano, Señor, no soltándonos, Espíritu Santo. Ahí está la puerta, Señor, esperándonos, Espíritu Santo, que tú tienes la salida a nuestros problemas, que eres ese amor incondicional que está ahí en todo tiempo, Padre Santo. Ponemos todo ahora mismo en tus manos, Espíritu Santo, bendecimos la vida de Katia, bendecimos la vida de su madre, Señor Jesús, ahí donde esté ella en estos momentos, con un manto de cobertura sobre su vida y sobre la vida de Katia. Amén. Amén. Entonces, eres una joven madre de... Un niño y una niña. Una niña. Así es. Qué bendición. Sí. Qué lindo. Qué lindo. ¿Y cómo se llama la niña? Bueno, mi princesa se llama Natasha. Ella tiene nueve añitos. Y tengo a Noa, que tiene once meses. Si Dios me lo permite, ahora a final de mes cumple el año. Guau. Noa. Noa es el mismo Noa del que yo estoy enamorada, ¿verdad? No hay otro Noa. Ese caballero tan hermoso. Que tiraba por ese Noa. No puedo concentrarme en la práctica cuando él va a la iglesia. No puedo. Bueno, pues, dime una cosa entonces, Mila. Eres hija, eres madre y eres una hija de Dios. Amén. Así es. ¿Qué tal es la vida de Mila como hija? Como hija, pues, me ha tocado aprender, porque al principio no era la hija que tenía que ser. Como todo, ¿verdad? Uno como joven a veces entra en una etapa de rebeldía, donde uno se cree absoluto, donde no quiere el consejo del papá o la mamá. Este, pero gracias a Dios, a base de, como quien dice, los golpes de la vida, uno va madurando, uno va entendiendo muchas cosas, ¿verdad? Y que los papás siempre van a querer lo mejor para uno. Definitivo. Es definitivo. Pero como jóvenes, los jóvenes, ok, Dios quiere, está bien, déjenlo que estambiente por cabeza ajena. O sea, no. No, o sea, precisamente para eso está la palabra, para eso está la Biblia. O sea, no caiga en ese hueco. O sea, no vaya por ahí. Ya yo pasé, o ya otros pasaron. No vaya. Déjenme a mí experimentar, ok. Como decía el pastor Jairo, tomo las palabras de él. O sea, no. O sea, punto, no. O sea, no, no. O sea, es que yo quiero experimentar. ¿Experimentar qué? O sea, ya eso no cabe para, para. Yo digo que eso no cabe ni para los jóvenes de afuera y mucho menos para los hijos de Dios, ¿verdad? Que los dejen experimentar. Pero bueno, bendito Dios. Entonces, a golpes tuviste que aprender. A golpes he tenido que ir aprendiendo. Y no ha sido fácil. He pasado por mucho a base de la desobediencia. Pero creo que me ha servido de mucho. Para aprender a ser una hija. Honrar a mis papás. Para poder ser una buena madre también. Y para poder ser una buena tía. Porque soy tía también, ¿verdad? Entonces, todo eso ayuda para bien. Amén. Qué lindo. Tía. Sí, eso es bonito. Eso es bonito porque estás diciendo algo que es muy importante, ok. Por rebelde, por desobediente, pasaron muchas cosas. Pero como lo dice la palabra, pasaron. Pasaron. Ya pasaron. Pasaron. Así es. Ahora usted es otra. Entonces, esta otra es la que ahora quiere incluso hasta hacer ejemplo para su sobrina. Sobrina es. Sí, bueno, tengo, son cuatro sobrinas. Ah, ok. Son cuatro sobrinas. Mujeres todas. Y no. Y no hace el hombre entre tantas mujeres. Y huevoña, qué tirada. Pero bendito sea el Señor. Entonces, ¿y cuánto tienes de estar en la iglesia con nosotros? Mila. Bueno, tengo diez meses. ¿Y de conocer al Señor? Bueno, prácticamente toda mi vida, desde que estábamos chiquititas, porque mi mamá y mi papá siempre nos habían llevado, ¿verdad? Pero ya después uno se apartó, ¿verdad? Pero en el, en Casa Betel, entonces, en Casa Betel tienes diez meses. Ajá. Correcto. Anteriormente estuve yendo. Ajá. Pero, este, bueno, ahí conocí al papá de mi hija. No en la iglesia, pero, digamos, yo estudiaba de noche. Eh, lo conocí a él en el colegio. Entonces, me fui saliendo poco a poco del camino del Señor. Me aparté. Ajá. Ahí estuve a mi hija. Entonces, este, sí, estuve un buen tiempo fuera de los caminos donde el peor error que uno puede cometer es poner su mirada en el hombre. Definitivamente. Lo peor, porque todo, la desobediencia trae todo eso. El no, el no estar claros que el primer amor siempre tiene que ser el Señor Jesús, ¿verdad? Que es el único que no va a fallar, que él va a estar ahí, pase lo que pase. Que él es el que nos da la fortaleza para poder seguir el día a día, ¿verdad? Y el que cuida de nosotros en todo momento. Y es que, mira, que es importante eso que estás diciendo. Eh, yo, mi opinión, ¿verdad? La opinión de Katia. No siempre doy aceptable, pero yo siempre la doy, ¿verdad? Eh, las personas, en este caso las mujeres, se mueren, o sea, se mueren por el hombre. Eh, ya no viven sin el hombre, no respiran sin el hombre, no andan sin el hombre, su mundo se terminó porque el hombre no está, ya no voy a hacer eso, ya no puedo hacer eso, ya no puedo. O sea, muchas cosas que todas las mujeres saben de lo que estoy hablando. Y es como que yo me imagino así, yo soy una persona que, yo me transporto a las cosas, ¿verdad? A mí me gusta mucho leer, entonces yo me transporto en la lectura. Entonces yo me imagino a Dios ahí, viéndonos a las mujeres diciendo, es que, es que él y él. No, es que yo sin él, y Dios nada más se corre, porque ni lo vemos, lo golpeamos así, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Y nosotras, verdaderamente, de quien tenemos que tener, o sea, como siempre digo, Dios es mi esqueleto. O sea, yo sin Dios, yo me caigo porque él es mi esqueleto, literal, Dios es mi esqueleto. Pero nosotras tenemos esa mala costumbre de que, o sea, confiamos en el hombre. Independientemente sea pareja, sean padres, sean hermanos, primos, o sea, siempre, siempre. El hombre va a fallar porque somos imperfectos. Así es. Y dejamos que pase a él, y pasa el amado aquí, pasa el amado aquí. Y yo, yo lo veo, yo digo, padre, solo porque yo ya pasé eso. Ahora yo digo, señor, ¿en qué momento? Yo te hice sentir todo eso, ¿verdad? Pero eso que estás diciendo, qué importante que es reconocerlo a él como el único, el primer amor, el único. O sea, el único, el real, el único. Dios es el único por ti. Yo siempre he dicho que él es un caballero. Él a uno lo va trayendo con cuerdos de amor a poquitos. Él es el único. Él no lo presiona a uno a nada. Él le respeta a uno, aunque uno no es uno de su obediencia. Yo digo, es, para mí, yo me he dado cuenta ahorita, bueno, en el proceso en el que he pasado y me encuentro aún, en que él es fiel, en que él está ahí en todo momento. Y es que, y es que, qué increíble, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. No, no increíble, no, qué increíble. Bernardo Víquez, bendiciones para usted, para su esposa, para su hijo. Nosotros cometemos muchas veces ese error que entendamos que el enemigo vino a robar, a matar, a destruir, a hurtar. El enemigo vino a hurtar, a sacar de nosotros. Dios no. Por eso es que cuando el enemigo quita y se lleva y destruye, nosotros sentimos que nos morimos y que quedamos vacíos, que quedamos huecos, que no hay nada. Pero es porque eso viene a ser él, a quitarnos eso. Así es, Francine, y él es fiel. Él viene a quitarnos nuestra identidad como mujeres. Él viene a robarnos todo. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Ok, entonces, estabas en el colegio, conociste al papá de tu hija, y después el proceso te hace volver al Señor, o ya antesito. No, bueno, para eso pasó mucho. Yo iba a veces, pero ya no a Betel, a veces iba a una, a veces iba a otra. Me invitaron, entonces yo iba un fin de semana, al otro no. Y duré varios tiempos así. La verdad, no me tomaba las cosas como tenían que ser, ¿verdad? En los caminos del Señor. De un tiempo, conocí al papá de Noah. Empecé mi relación con él. Llegamos a casarnos. Las cosas no funcionaron. Hubo de parte ahí infidelidad de parte de él. Ahorita estoy, sí, en un proceso de divorcio. Estoy, ahorita, donde me he agarrado más fuerte que nunca a la mano del Señor. Porque yo se lo digo todas las noches antes de acostarme. Señor, no me sueltes. Porque si me sueltas, yo me, o sea, no soy nada, me hundo. Así es. Ese ha sido como el que me han vuelto en su amor, en su paz, en su fortaleza. Para poder yo estar hoy donde estoy. Porque si no le miento, me ha atacado la ansiedad, la depresión. Noches sin poder dormir. Donde un día mi ánimo está bien y al otro día no está tan bien. Ha sido algo súper duro, pero yo llegué, inclusive, hasta sentirme enojada con Dios en su momento. Sí. Porque yo decía, o sea, yo me considero una mujer buena. O sea, una mujer tranquila. No me meto con nadie. Y yo le cuestionaba. Yo le decía, pero ¿por qué? Si yo traté de dar lo mejor de mí. Si yo siempre respeté. Si siempre estuve ahí. O sea, yo preguntaba por qué. Y bueno, de ahí hasta ahora he podido entender que el Señor no es lo que realmente tenía y quería para mí. Yo sé. Perdón. Yo sé. Bueno, de paso saludamos. Jamie, Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Jamie Monge. Yo entiendo una parte, no toda. Entiendo una parte porque estuve a punto de casarme, como les conté en mi testimonio. Siempre voy contando pedacitos de acuerdo al momento. Yo me iba a casar. Yo tenía mi casa, mueblada, anillo, pa, todo lo necesario. Me casaba en un mes. Y el que iba a ser mi esposo me dejó en 10 días. En 10 días conoció a una muchacha y en 10 días se enamoró de esa muchacha. Y en 10 días esa es la mujer con la que se casó, la madre de sus hijos y él está súper bien con ella. Yo estuve con él 8 años de relación. Y cuando me iba a casar, pasa eso. Entonces yo entiendo, Dios, ese es el Dios al que mi hermana predica. Ese es el Dios del que mi hermana me habla. El Dios al que me deja a mí, ¿verdad? Porque nunca hablamos de Dios. Pero cuando nos va mal, ahí sí está Dios. Dios, ¿verdad? Entonces, yo entiendo esa parte porque yo entré en una depresión de 3 meses. Cero bañarme, cero mudarme, cero nada. Cero muerta, punto, nada más. Porque él se fue, ¿verdad? Y hasta después entendí, ¿verdad? Después de un proceso que mi hermana me hace venir a los pies de Cristo por la misericordia de Dios. Nunca me soltó. Siempre estuvo ahí, 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 ¿verdad? Hasta que yo decía a Dios, guau, cuántas veces te dije que por qué. No. Y ahora, yo le decía antes al principio, y ahora entiendo. Yo necesitaba que él se fuera de mi vida y yo no casarme con él. Porque no era lo que tenías para mí. Porque gracias a esa depresión tan grande y tantos meses, yo te conocí y te amé. Porque yo le dije a él, ok, si existes y eres ese amor del que habla mi hermana, entonces quita este amor y llénalo con un amor que yo no extrañe nada que él. Y para Dios eso no fue problema, por supuesto. Porque él tiene eso y demás. Entonces te entiendo en esa área porque uno se deprime, por supuesto. Yo hoy, mañana no, ya te digo, yo no me bañé por tantos meses porque me moría. Pero qué importante esa palabra que también usas. Yo, pues fue un proceso duro. Yo, al principio, yo, o sea, estás hablando del pasado. Eso es muy importante. Eso es demasiado importante y te lo valoro mucho. Porque es que a veces nosotros mismos decimos, es que yo no duermo, no estoy durmiendo, estoy pasando una situación. Y lo estoy declarando ahí en el presente. Y es muy lindo eso que estás diciendo porque lo estás diciendo en pasado. Así es. A veces cometemos los errores, no era fiel él, no sabemos el día de mañana. ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce. Él no te ha soltado y no lo va a hacer. Yo también se lo dije muchas veces. Muchas veces le decía, padre, no me sueltes porque yo es porque tú me tienes agarrado. Porque el agarre mío con Dios era este, Dios, porque sí, él hacía esto, porque no era yo así, sinceramente no era yo así, aferrada. Hasta que ya empecé a pasar ese proceso con Dios y ya entonces yo ya me agarré de él porque lo amo, porque cada día lo amo más, porque no quiero que me suelte. No me sueltes nunca, no me sueltes papá, no me sueltes, pero ya yo también estoy en ese agarre, ¿verdad? Qué lindo eso que dices. Entonces, ok, pasaste ese proceso con tu ex, que no sabemos los planes de Dios, Dios sabrá qué hace, él tiene todo bajo control. Pero lo importante es que no te sirvió. Y quisiera retomar, bueno, retomar no, quisiera rescatar algo. No porque sea mi iglesia, no porque sea Casa Betela la iglesia en la que me congrego. Pero qué lindo es pasar un proceso donde estás en tu iglesia, donde hay personas que oran por ti, donde hay personas que te están levantando la mano, donde hay un cuerpo de Cristo, pastores que están orando, que te están levantando las manos y que sientes, sientes totalmente la diferencia que realmente Dios está contigo, no estás sola. Y Dios te está dando mucha palabra últimamente acelerada, porque Dios tiene algo grande. Y yo siempre lo digo, o sea, este proceso que ya pasó, fue un proceso de aprender, fue un proceso en el que aprendiste una madurez diferente, pero ahora con esa madurez que tienes, es que Dios te está dando órdenes. Ahora es que Dios te está posesionando en lo que Él tiene para ti. Amén, así es. Porque así lo dijeron en la iglesia, porque no creas, uno está sentado, pero uno está ahí, ¿verdad? Escuchando. Amén. Y justamente hoy venía, permiso, justamente hoy venía de hacer unos mandados para mi mamá, y se me atravesó en el camino un señor y me declaró prácticamente que la misma palabra que me dieron el domingo, y yo digo, guau, señor, qué lindo que eres, ¿verdad? Porque en todo momento traes confirmación, y yo lo creo, y yo lo recibo, porque sé que viene de Él. Viene de Él. Viene de Él todo lo que Dios está haciendo. Ahora, la gente dice, pero la gente siempre va a decir. Así es. La gente opina, pero la gente siempre va a opinar. Porque el ser humano es así. El ser humano es de opinar, el ser humano es de hablar, de criticar, o de querer ayudar muchas veces, pero tal vez no es la forma correcta de ayudar. Yo siempre he dicho que yo le agradezco a la gente que ora por mí, y que está bendiciendo mi vida, pero yo necesito tomar primero el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios verdaderamente? Yo no estoy diciendo esto, no se malinterprete, que no es que Dios no me bendiga por mis pastores, o no, 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 no es eso. Simplemente que las personas quieren ayudarnos, siempre. Mira, es que vos por qué has tal cosa, y de la buena fe. Pero no se trata de buena fe. Se trata de que te quiere Dios. Eso es lo importante, que estás poniendo a Dios en primer lugar. O sea, le estás diciendo a Dios, habla. Así es. Así es. Y para mí es muy lindo porque, bueno, cuando yo estaba pasando todo ese proceso, ¿verdad? Muchas veces yo lloraba en las noches y yo le decía, Señor, era un dolor inmenso en mi corazón, ¿verdad? Y yo le decía, yo no quiero sentirme más así. O sea, ya, llévate todo esto, porque ya esto no me pertenece a mí. Yo no quiero vivir con esto. Y él me decía, búscame, vuelve a mí, y yo me llevaré todo. Y quizás uno en su momento se encierra, ¿verdad? También por lo mismo, por los problemas, por el dolor de uno, ¿verdad? Todo, la mente se como que entra como en un estado de shock, donde no lo deja uno pensar ni ver las cosas como tienen que ser realmente. Y una noche yo salí y cuando vine estaban los pastores, ¿verdad? Que han sido de gran bendición. Sí, eso también. De Casa de Oración Betel. El pastor Liz y la pastora Emilce. Y yo de la nada, o sea, vine y estaban aquí, ellos estaban con mis papás, y ya los saludé y yo hablé con ellos, les dije que si podía presentar a Noa en la iglesia, porque no lo había presentado el Señor. Y ya lo llevé el domingo, lo presentamos, y desde ahí fue donde yo lo presenté a Noa, y ahí fue donde arranqué, agarré un impulso, y yo dije, bueno, aquí es agarrándome del Señor, no soltándome para que, es ser obediente, para que Él vaya trabajando en todo, que Él se lleve todo dolor que hay en mí, ¿verdad? La ansiedad, tristeza, o sea, no ha sido fácil, porque usted sabe que el enemigo viene de una u otra forma, susurraría a uno en el oído, ¿verdad? A querer bajonearlo a uno, pero yo por eso, o sea, le pido todas las noches, no me sueltes, no me sueltes, me tapo los oídos, no escucho la voz del enemigo, ya nada me pertenece a mí, yo todo lo puse en manos del Señor, Él es el que trabaja por mí. Qué lindo eso, porque, bueno, bendecir la vida de Doña Ingrid Monterrosa, bendiciones Doña Ingrid, que se conecta con nosotros, para los apóstoles de Abar también, que están conectados con nosotros, qué lindo eso que dices, porque yo soy una persona muy de actos proféticos, para mí lo profético es muy importante, entonces, cuando usted dice, yo llevé a mi hijo, yo quería presentar a Noa, ¿verdad? Porque no lo había presentado, en el momento en que usted le presenta a Noa a Dios, ¿cómo le digo? Yo soy una persona que me imagino muchas cosas cuando se está hablando, yo me imagino usted presentando a Noa, ¿verdad? Presentándoselo a Dios, ya Noa sube, pero ya no baja igual, o sea, ya Noa no bajó igual, ya él, al principio no lo habían presentado, ahora lo presentan, ahora le pertenece a Dios, está en las manos de Dios, y baja siendo un hijo de Dios, o sea, totalmente diferente, ya no un hijo del pecado adámico, porque ya lo presentamos, sabemos que el pecado adámico viene, ¿verdad?, de que nacimos, qué lindo el elemento que usted lo recibe, usted lo recibe con otra actitud, ya no usted, ya no es la misma mamá que se lo presentó a Dios, ahora es una mamá que tiene una responsabilidad, una responsabilidad, y no solo como madre, sino una espiritual, y también usted recibe la investidura, porque nuestros pastores siempre oran, dale la sabiduría a los padres, y empiezan a empoderarla, y qué diferente es eso, para mí, los pastores, la cobertura pastoral, para mí siempre va a ser lo más importante, es muy importante, porque es que la Biblia es clara, dice que el león anda alrededor de nosotros, pero ¿por qué no puede entrar?, porque estamos cubiertos, estamos bajo una cobertura, Dios primero, y la iglesia, la cobertura, entonces, yo digo que, qué lindo que es Dios, cómo has trabajado contigo de una forma tan ordenada, en lo espiritual, tan linda, porque antes no habías recibido la palabra que estás recibiendo ahora, porque usted no estaba preparada espiritualmente, para recibir la palabra que Dios le está dando, porque es que Dios no le está dando, digamos, Dios no le está diciendo, Dios te bendice, Dios te ama, no, no, Dios le está dando a usted, la está empoderando, la está llamando, la está capacitando para algo, y eso no lo hubiera podido recibir usted antes, porque su corazón no estaba bien, no estaba sano, qué lindo eso, por eso te digo, yo te puedo entender en una parte, porque cuando mi ex, el que se iba a casar conmigo, se va, yo digo, Dios, si es que fueron ocho años de novio, si en diez días se va, ¿qué pasó? Entonces, entiende uno después, por qué pasó. Exacto, en mi caso, bueno, yo, ya estábamos viviendo juntos, ¿verdad? Y de un día para otro, yo llegué y, o sea, simplemente llegué a la casa y ya no había nada, nada más agarró sus cosas y se fue, y yo recién, ese mismo día me di cuenta que estaba embarazada, que iba a tener a Noah, prácticamente me dejó en la calle, me dejó con el alquiler encima, con muchas cosas, ¿verdad? Ya venía a vivir en camino, pero ahí es donde uno entiende también el valor de los padres, que son, aparte del Señor, son ellos los únicos también que van a estar siempre para uno. La familia siempre va a estar, o sea, el hombre te va a fallar y todo puede pasar, pero como dice la Biblia, o sea, el hijo siempre va a ser hijo. Usted entra a su casa y usted sabe que usted puede ir a la nevera y sacar la mantequilla para ponerle al pan o coger algo para darle al gordito o a su hija y no pasa nada porque usted está en la casa de sus padres. Eso es cuando Dios nos manda a llamar, que Él nos llama y para que nos sentemos a la mesa con Él, el Rey te mandó a llamar, es igual, o sea, el hijo pródigo está por allá, está comiendo cochinadas, pero Él no va donde un amigo, donde un compa, mira, es que vos sabes cómo va a llegar ahora a mi casa. No, Él es claro que en la casa del papá, o sea, en la casa de Él, hay algo que Él necesita. Y qué importante eso que mencionas también, porque típico del enemigo, no lo vamos a culpar a Él porque la lucha no es contra Él, es típico del enemigo, el enemigo siempre va a hacerlo todo así a escondidas, siempre va a huir, porque Él no tiene la cara que tiene Dios, Él huye, Él huye y huye dejando destrozos, porque Él vino a matar, a destruir y a desbaratar todo, ¿verdad? Entonces, Él desbarata todo, desbarata hogares, desbarata casas y corazones y todo, pero Él no cuenta con eso, es que es el problema, que Satanás encima de que es tonto, sordo, yo le digo que encima de que es tonto y sordo, ¿verdad? y que perdió la gracia y el perdón de Dios, no entiende, no capta, que se meten con personas, con las personas equivocadas, porque esas personas no están solas, esas personas no son huérfanas, esas personas tienen una paternidad, tanto espiritual, como física, o sea, tiene un papá y una mamá que le dijo, no pasa nada, eso es lo importante de honrar a los padres, qué lindo, entonces sus papás estuvieron ahí. Desde el primer momento en que se dieron cuenta que venían o en camino, ellos han sido de gran bendición y ayuda, yo como se lo digo a todo mundo, si ellos no estuvieran, yo no sé dónde estaría ahorita yo con mis hijos, la verdad, porque, este, bueno, yo estaba sin trabajo por tema de pandemia, y me había quedado sin trabajo también, ¿verdad? Entonces, yo estaba como quien dicen, manos atadas, ¿ahora qué voy a hacer? Pero, les comenté a ellos la situación y demás, y ellos, con todo el amor del mundo, aquí estamos. Como tiene que ser, solo una madre y un padre, es que solo una madre le dice a usted, pasa nada. Conozco personas que han tenido situaciones con sus hijos, con sus hijas en matrimonios, y han dado un tiempo para que sus hijos estén en la casa, algunos han regresado con su matrimonio restaurados, otros simplemente deciden ya no vivir con ellos, pero se independizan porque ya hay no, pero qué importante es cuando esa puerta queda abierta, qué importante es cuando somos buenos hijos, y sobre todo cuando los padres, nosotros los honramos, porque esa puerta queda abierta. Vea qué lindo, el hijo pródigo, el papá se quedó en la puerta, él nunca fue a buscarlo. ¿Por qué? Porque no es que Dios te dice, vayas calmiente por cabeza ajena, no. ¿Quieres que se quiera irse? Ok, vaya. Está grande, ya sé, ¿quiere la herencia? Tome su herencia, vaya. Yo no lo voy a ir a buscar, pero que lo voy a orar. Y él estuvo siempre ahí, 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 porque sabía que era un hijo que iba a volver, un hijo de promesa. Y sus papás, qué lindos, porque ellos, bueno, es una bendición, yo siempre lo he dicho, siempre están las personas correctas, en los lugares correctos. Sí, definitivamente. En el momento correcto, y lo mejor, recibiendo la bendición de Noah. Qué mejor que estando con usted, y aprovechándose de eso, que a otra persona, el enemigo le robó, porque a esa persona, al enemigo le robó el sueño, le capó el sueño de ser padre, le truncó su sueño de tener un matrimonio, una vida feliz, se prestó, o el enemigo le puso una trampa, cayó, porque la lucha no es contra ellos, la lucha es contra el enemigo. Pero ahí, Dios nota lo firme que está usted, lo firme que está usted. Y esto, a pesar, permiso, a pesar de, bueno, la falta que él había cometido, ¿verdad? Yo pensaba, yo decía, bueno, y es que somos un matrimonio, hay que quizás intentarlo otra vez, a ver si es del Señor, ¿verdad? Que traiga restauración, y demás. Exactamente. Entonces, ahí estuvimos conversando, y tratando como, yo veía que las cosas iban por buen camino, incluso una vez que me acompañó a la iglesia, de hecho, yo me llegué a sentir súper contenta, ¿verdad? porque yo dije, wow, volverlo aquí a la par mía, y con Noah, y sentí demasiado lindo, la verdad. Pero ya, como a la semana, me envía un mensaje, diciéndome que dejó embarazada otra muchacha. Entonces, ahí fue donde el Señor como que me hizo ras, y me quitó las vendas de los ojos, porque ahí me terminó de dar la confirmación, de que no es lo que Él tiene para mí, que no es lo que Él quiere para mí. No, no es. A veces, nosotros tenemos que entender que a veces Dios, por ejemplo, la gente viene y es salva, ¿verdad? Se están a Jesús en su corazón, y Jesús viene y los perdona, sus nombres escritos en el libro de la vida, y todo, pero, eso no quiere decir, que las personas no tengan que recoger las consecuencias de lo que hicieron, ¿cierto? Muchas personas piensan que los hijos, como en situaciones como la suya, creen que es el castigo de Dios. Nunca faltan las personas que dicen, ven, y creen que los niños, o sea, no, Dios nunca va a usar eso, y Dios no es así. Son bendiciones de Dios. Yo digo, yo me quedé sola, en ese momento, me enamoré tanto de Dios, que le tomé esa palabra, que Él me amó de tal forma, que yo le dije, que si usted cambia ese amor, por un amor que yo no extrañe a aquel, yo voy a amarte siempre, me até. Pero ahora, mil años después, entiendo, que estoy en mi casa, con mi mamá, una mamá adulta, con problemas de demencia. Entonces, yo entiendo ahora muchas cosas, y la gente tal vez puede decirme, Katia, pero Dios todavía puede. Sí, puede, yo no digo que no. Que no lo hizo atrás, bueno, Él sabrá. Pero, no es un castigo de Dios. O sea, es que, eso es por castigo, no, no, O sea, las cosas no son así. El hecho de que esté aquí en mi casa, es una bendición, es una honra, y es una obligación. El que usted tenga, no va. Ajá. De hecho, es curioso, porque, al tiempo de que, pase todo esto, se vino la enfermedad de mi papá, que tuvo, que fue a dar a la UCI y tal. Entonces, aquí la que estuvo al hombro con mi mamá, fui yo, porque era la única, verdad, que quedaba aquí en la casa. Así es. Ayudarla, que viniera, que almorzara, y se volviera a ir a verlo, de ayudarle aquí en la casa. Y yo le decía a mi mamá, llorando en esos momentos, mami, o sea, si todo lo que yo pasé, fue para estar hoy por hoy aquí, con ustedes, y el poder ayudarles, y el poder estar para ustedes, o lo que ustedes necesiten, yo lo acepto. Yo lo acepto, y lo acepto con toda la humildad, y la obediencia del Señor, porque yo sé, que en esos momentos, ellos iban a necesitar, una mano aquí, de ayuda, ¿verdad? Entiendes. Y estaba Nova, que era como un motor. No, y tenía, en ese momento, tenía como dos meses, dos meses, tres meses de nacido, y estaba bebito. Era un motor, era una fuerza, como para él, por su bebé, por todo, pero en ese caso, era Nova, estaba ahí, y ellos querían estar para él. Qué importante, porque la verdad, es que si Dios, es un Dios de planes, y de propósitos. Definitivamente. Y lo han disfrutado, un montón. Ah, eso es, pero el chineado, también de la casa. Y qué importante, por eso, es que a veces, nosotros, tenemos que jugar, con los sentimientos, de todas las personas, no solo con los míos. O sea, Dios tiene que estar, con los sentimientos, y las peticiones de su mamá, como las de su papá. Entonces, él tiene que acomodar las piezas, él tiene que acomodar, le decía yo a Francine, y la muchacha, que estuvo la semana pasada, con nosotros, que ahora entendía, la pieza del rompecabezas, en la vida de ella, porque ella, yo no sabía, porque yo nunca sé nada, en las invitadas del espíritu, que ella tenía, tres meses de conocer del Señor, y yo le hice la invitación, y ella dijo que sí. Ella no tuvo miedo, no tuvo temor, no dijo, ay, es que yo apenas estoy, la vez inconvertida, o sea, no voy. Así es. Entonces, yo, yo decía, eso lo acomodió Dios, ahora entiendo, Padre, lo que tú estabas enseñándome, por semanas atrás. Entonces, yo decía, guau, qué lindo eres, y qué lindo eso, porque es que Dios, conoce el corazón de su papá, de su mamá, y el de todos. No llega un momento, es clave en la vida de ellos, a levantarlos, a hacerlos reír, pero sobre todo, a querer luchar, a querer luchar más, por él, por estar ahí, por tantas cosas. Y encima de eso, para las personas que nos escuchan, encima de eso, usted va a la iglesia, no hay excusa, nuestro lema, le cuento, este, mira, el lema de nosotros, acá en el proyecto del espíritu es, Dios no es otro, Dios es primero, o sea, Dios no puede esperar nunca, él siempre tiene que ser primero, y no porque él quiera, van a gloriarse, es que, o sea, la gloria y la honra es de él, punto. Entonces, usted igual va a la iglesia, con sus dos niños, porque hay muchas personas que, ay, usted no sabe lo que me cuesta a mí, con los chiquitos, y ay, no, es tan difícil, todo, y no. no, como le he dicho, o sea, yo le digo al Señor, todos los días, no me sueltes, y yo no lo voy a soltar, porque sé que, si no me suelto de él, y él no me suelta, yo voy para adelante, agarrando más fuerza que nunca, y aparte de eso, verdad, que tengo dos personitas, por las cuales luchar, que, este, yo sé que el Señor, no los mandó por casualidad, ellos son una gran bendición, en mi vida, y, bueno, yo los amo con toda mi vida, a pesar de todo lo que yo he pasado, yo he tratado de, corregir todo lo que pasé, en un pasado, para ser una, una nueva mujer, una nueva, hija, una nueva madre, ya lo es, ya lo es, porque todo lo viejo, quedó atrás, de hecho, usted está mostrándolo hoy, aquí con nosotros, porque, conozco muchas personas, que no han querido estar, en el proyecto del Espíritu Santo, por no querer decir, por no querer hablar, pero, y, qué importa, qué importa hablar, o sea, si hay que decirlo, hay que decirlo, no es que ustedes hacían, no es que uno diga, yo me siento orgullosa, de lo que él fui, no, pero si eso le puede ayudar, a otra persona, a que entienda, que Dios tiene planes, y propósitos, que no se muera, por ese hombre, que tal vez no era el propósito, de Dios, si usted, su error, y mi error, puede llegar, a decir a una persona, mire, usted va a salir de esa depresión, levántese, Dios lo va a hacer, lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer, entonces, muchas veces, son las excusas, no, es que, yo quisiera ir, pero es que era lo que me cuesta con los chiquitos, mientras que los alisto, mientras que le hago esto, el chiquitillo, yo no pongo ni a recibir en la iglesia, porque el chiquitico está, excusas, excusas, y aquí está el chiquitito, ay, bendito, ven, se descontroló todo, ya, Noah, Noah, hola mi amor, Noah, arriba, 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 ¿dónde está el príncipe? Arriba, arriba, ¿dónde está mi Daniel? ¿dónde está mi Daniel? ¿Quién es el Danielito de la familia, mi amor? Yo, yo, él tiene un corazón conforme al corazón de Daniel, ¿quién? Arriba, 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 ¿quién es el Daniel de la familia? ¿Quién es el Daniel de oración? ¿Quién? Noah, Noah, ¿verdad? Noah, el que tiene el corazón como el de Daniel, ¿verdad? Sí, mi amor, usted va a ser como Daniel, un hombre de oración, sí, mi amor, yo también, sí, y querías contar todas esas cosas, sí, ah, bueno, en serio, y todo eso aprendes en la iglesia cuando vas, sí, ¿y qué le quiere decir usted a todos los chiquitos? Que vayan a la iglesia, sí, ¿no? Sí, que vayan a tocar la pandereta, sí, mi amor, arriba, 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 cosito bello, como dicen los niños, gloria a Dios, gloria a Dios, Noah, Noah, ¿y usted qué le va a decir a los chiquitos, Noah? Que se porten bien como mamá, sí, ay, cosito, era un coso bello, papá, ve, lo que le digo, gracias Ana Lucía por compartirlo, gracias Greter por estar conectada, qué lindo es eso, porque el proyecto del Espíritu Santo es eso, el proyecto del Espíritu Santo es, digamos, que Francini fue a darle leche a la bebé, porque quería cereal, o sea, el proyecto del Espíritu Santo es una conversación como si ellos estuvieran usando. Yo digo que no hay excusas, como yo le decía a usted desde el momento que usted me puso el mensaje, ¿verdad? Haciendo una manifestación, yo le dije a mami, mami, pero es que, ¿cómo voy a hacer? Yo nunca he hecho un envío, ¿verdad? Pero había algo dentro de mí que me decía, si es lo que el Señor quiere y tiene para uno, yo no puedo llegar y decir, no, no puedo por X y X razón, hayan obligaciones o lo que sea, siempre sacar el tiempo para él, así como él está pendiente siempre de las oraciones de uno, de las necesidades de uno, ¿verdad? De guardarlo a uno siempre en todo momento, desde el día hasta la noche, ¿por qué no uno sacar unos minutitos o una hora, media hora, ¿verdad? Para estar un rato con él. Y es que, no solamente eso, por ejemplo, es que yo quiero hablar, es que yo quisiera servirle a Dios, pero es que yo no sé cómo, es que a mí me cuesta tener la Biblia, yo casi no la puedo leer y háblale a la gente, a mí me cuesta mucho, ¿ok? ¿Le cuesta mucho? O sea, esté en el en vivo y háblele a la gente, háblele a la gente no solo de Costa Rica, sino de otros países, como doña Ingrid Monterrosa, o sea, háblele a las demás personas, ¿por qué? Porque como dice el apóstol Janet, es a través de nuestro testimonio que otros van a ser beneficiados. Entonces, cuando usted decide hablar y decir, vendrán muchas personas que, ay, mira, esa es aquella, ¿sí? ¿Sí? Yo era aquella. ¿Cuánto le pudieron haber dicho a la mujer del flujo de sangre? Pero esa no era aquella, la que andaba en por nada. No era la que decía, o como le decían a María, no es esa María, no es ese el hijo de María, el carpintero, o sea, sí, o sea, sí, es la realidad. Nosotros, sí, no es esa la malcriada, allá, borracha, que andaba en las calles, de los estadios. Sí, era, yo era, sí. Y eso es precisamente la muestra del testimonio y el poder y la gloria de Dios. Que Dios cambia, que Dios cambia. Y si usted quiere hablarle a otro de Cristo, usted hace lo que está haciendo ahorita Milagro con nosotros en este momento, que nos quedan siete minutos. Milagro, una persona que pasó por un proceso que tal vez usted pueda estar pasando, usted que nos va a ver después, o que va a alguien compartirle este mensaje, entienda, no solo usted está pasando por eso, muchas personas lo están pasando y ya lo pasaron otras. Y esas personas, como Milagro está aquí para decirle a usted, mire, no pase por el campo del perezoso, del que habrá proverbios, ya yo pasé y no me fue bien. Así es. Quiero que usted no le pase eso. Hay que ser obediente su llamado. Así es, porque yo quiero que mi testimonio no sea un testimonio que arrastre, sino un testimonio que edifique. Porque el testimonio o arrastra o edifica. Usted hoy está edificando a personas que tal vez les van a compartir ese mensaje y van a decir, vea, esta muchacha está pasando por esto. Mire, esta muchacha y con dos. Mire qué frustrante que encima de eso le escribe un mensaje para decirle que tiene otra embarazada. Pudieron haber pasado muchas cosas por la mente de Mila. O sea, mujer valiente, dice el apóstol Janet Mila que eres. Amén, así es. Amén. O sea, muchas personas creen que están pasando muchas cosas difíciles, sí. Y hay personas que pasaron difíciles, porque usted puede haberle dicho, yo también estoy embarazada, yo también estuve embarazada. O sea, ¿quién tiene ella que no tenga yo? Yo también me embaracé. Pero no. Usted simplemente ya había decidido que no era lo que Dios tenía para su vida. No. Y Dios está... Sí, sírvase. Permiso. Este, y de hecho es curioso, bueno, una noche de estas yo estaba, estuve con un ataque de ansiedad muy fuerte, ¿verdad? Donde el enemigo me susurraba al oído hasta, este, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir si ya todo está perdido? Y yo tuve una conversación con mi mamá. Mi mamá es mi consejera espiritual también. Claro. Porque gracias a Dios, este, ya están los caminos del Señor, ¿verdad? Ella le sirve al Señor, entonces, qué mejor consejo que el de una madre, ¿verdad? Una madre, usted lo ha dicho. Y ella me decía, todo esto que usted está pasando, que usted estuvo pasando, usted va a dar testimonio de eso. Ajá. Y será para otras personas que están pasando quizás lo que usted estuvo viviendo. Así es. Y yo nada más me volví y yo le dije, ay, mami, ¿cómo? Le digo yo, no, hombre, es que vergüenza. Yo no, o sea, yo nunca me he parado al frente de personas o para poder hablar o como tal como hoy, ¿verdad? Ajá. Y yo les puedo ver que, o sea, el Señor lo prepara definitivamente a uno, ¿verdad? Y estoy tranquila, o sea, yo estoy tranquila, me siento en paz, no hay nervios, no hay nada, porque definitivamente cuando las cosas vienen del Señor, Él trae paz a la vida de uno. Dios también, gloria a Dios. Y sobre todo, porque usted se siente en paz, se siente tranquila, porque ya usted hizo las paces con Dios. Usted hizo las paces con su vida. Usted hizo las paces con usted como mujer, como madre, como hija, o sea, está en paz en todas las áreas de su vida. O sea, que mañana, yo no le puedo decir que mañana usted pueda sentirse triste, sí. Que mañana usted tal vez pueda extrañar algo, en alguna fecha X, sí, tal vez, pero ya no le causa dolor como antes. No. Porque yo le digo una cosa, yo no me casé, yo no tengo hijos, y hace como unos 15 años atrás, yo lloraba, siendo cristiana, yo lloraba, y yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué yo siempre me tengo que ir a la cama sola en Navidad, y en Año Nuevo, y en San Valentines? ¿Por qué a mí solo me besan en la mejilla? Dios, ¿por qué yo no puedo tener un esposo? Yo siempre se lo decía, hace 15 años atrás, siendo cristiana. Yo le decía a Dios, ¿por qué yo no puedo tener una pareja? ¿Por qué yo no puedo tener los hijos que siempre quise? Yo le decía a Dios, Dios, no es justo, yo siempre, no es justo, yo te sirvo, yo te amo, Señor, ¿por qué no me aparece un hombre en la vida? Y nada, hasta que un día Dios me decía algo, que tal vez no con todas las personas va a funcionar igual, eso quiero aclararlo, Dios me decía, no te soy suficiente, a mí, a Katia, yo no te soy suficiente, y yo, pues sí, pero, yo quiero tener hijos, no tienes hijos espirituales, y yo le decía, sí, pero yo quiero ser mamá, pero eres madre de multitud, a mí, ¿verdad? Todos los casos son diferentes, a mí, yo, sí, señor, pero yo quiero que, hasta que un día entendí, Katia, ¿por qué siempre tienes que estar pensando en eso? O sea, ¿por qué tienes que desgastar tu mente, y desgastar en cada fecha especial, y darle gusto a las emociones almáticas, que están haciendo raíces en tu corazón, ¿por qué? Así es. Ese día dije, ¿por qué? No, ya no más, además, porque necesito yo un hombre para ser feliz, yo empecé a terapiarme, de una forma que no lo había hecho antes, hasta que le dije a Dios, Dios, y ahora sí entendí, no necesito un hombre, si lo quieres mandar, ok, y si no, no pasa nada, estoy tranquila, ya no tengo, ya no tengo sufrimiento ni tristeza, porque me vaya sola a la cama, ya superé lo de no ser madre, estoy feliz, me siento completa, me siento plena, ahora me siento bien, puedo decir, soy bien, o sea, soy feliz y completa como mujer, porque entendí, y le entregue a Dios eso, porque cuando uno no está en paz en algo, usted puede ser cristiana, pero cuando usted no le entrega a Dios todo, todo es todo, todas las áreas, o sea, algo siempre va a haber ahí, que el enemigo va a venir a atacar, entonces fue cuando yo decidí, decir, no señor, es cierto Katia, pero qué te pasa, y 15 años atrás, mi vida, diferente, ¿por qué? porque aprendí, y ya no me afano, ni me afané más, por esa situación, y es normal, cualquiera dice, ay Katia, pero usted siendo cristiana, sí, ay, pero Katia, usted tiene más de 20, el resto de años, sí, pero me pasó, ¿por qué? porque era un área que estaba ahí, Dios conocía mi corazón, y necesitaba que yo pasara ese examen, para poder ganar ese examen, y ser libre de eso, y solo ahí me di cuenta, que yo tenía eso en mi corazón, yo tenía esa raíz, que me estaba ahogando, yo tenía esa frustración en mi vida, y como hija de Dios, nosotros no podemos vivir frustrados, y eso es lo que usted está haciendo, o sea, usted tenía, pero mami, ¿cómo me voy a presentar al frente? Si estás al frente de 15 personas, ahorita hay 15 personas conectadas, están viéndote 15 personas, y las personas que te van a ver después, y las personas que te van a ver en la iglesia, y que van a decir, ah, ahora la conozco, ahora sé quién es ella, porque somos daditos a juzgar, Dios te bendiga, si va, Dios te bendiga, somos así, pero rapiditos a juzgar a la gente, o sea, sin saber, qué lindo, porque es como dice Dios, como le decía Juan, ya habías oído más, ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, y es decir, ah, mira, ella es mira, la muchacha que estuvo en el en vivo, ah, ok, no, si es que no la ha tenido fácil, ah, a ver, qué lindo, para eso es el Espíritu Santo, el proyecto del Espíritu Santo, para que las mujeres puedan hablarle a otras, mujeres que están en el anonimato, que no porque estén, escondidas, sino que no han estado en un lugar, hablándole a otros, y esto es como una plataforma, para que se les quite el temor, y puedan decirle a otras personas, sí, yo pasé eso, pero sí se puede, mira, qué le parece, si antes de terminar en estos tres minutos, pues, no sé, si quieres orar por las mujeres, que te están escuchando, que te están viendo, y, bendecir, bueno, primero que nada, quería, es muy pequeñito, pero, sí, pero, perdón, 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 quiero leer algo muy lindo, que puso su hermana, dice, toda la familia Araya Tamaris, nos sentimos muy orgullosas, de la gran madre y mujer, que eres, Mili, eres un ejemplo, de valentía, y amor a Dios, no lo dudamos, 100%, y más, ok, dígalo cortito, dígalo silba, si está en su casa, el Señor, durante todo el proceso, y desde el día uno, me ha envuelto en un versículo de la Biblia, que es Joel 310, wow, que es, diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy, fuerte soy, wow, sí, y, hasta el día de hoy, es lo que me ha aferrado a él también, al seguir el día a día, verdad, agarrar fortaleza, y seguir para adelante, y así, como le digo a muchas mujeres, que están viendo ahorita, verdad, y que lo van a llegar a ver, que sí se puede, que la mano, no soltándose de la mano del Señor, uno puede seguir para adelante, que no siempre va a haber oscuridad, que al final del camino, siempre hay una luz, que está con la mano extendida, esperándolo a uno, él es un caballero, y él siempre va a estar ahí para uno, bendito Dios, siempre va a estar ahí, que lindo que es Dios, yo, pues voy a orar por ti, voy a bendecir tu vida, y, de ya agradecerte, por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación del Espíritu Santo, porque, es él el que invita, no soy yo, él es el que escoge a las personas, no soy yo, él es el que hace todo, él es el que pone el flyer, él es el que pone la cita que puede ir en el flyer, la habladita que va, él es el que dice, casi escriba esto y eso, por eso, yo recalco, retomo esto, y de verdad, te felicito por ser quien eres, porque, aún, con las piezas en la mano del rompecabezas de tu vida, decidiste, apostar por Jesús, decidiste seguir a Jesús, decidiste ir detrás de Jesús, aún sabiendo que ibas con una bolsita, recogiendo los pedazos de tu corazón y de tu vida, pero ahí ibas, y hasta que llegó el día en que ya se terminaron las piezas, se terminaron las piezas, porque en Cristo, él es la pieza que faltaba, es la mejor decisión que uno pude tomar en la vida, y no soltarse nunca de él, para nada, y eso es lo que él me dijo, cuando yo escribí, él me decía, ella es una mujer, es una mujer que me ha seguido, me decía el Espíritu Santo, es una mujer que me ha seguido, y es una mujer que nos ha seguido, aún recogiendo las piezas de su corazón, y yo pude... renqueando, renqueando, a veces tambaleando, ¿verdad? Con todo, pero yo digo, ahí sigo, ahí sigo, hay días en los que me sentía como que no quería, me sentía triste, me sentía sola, pero yo decía, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, y ahí sigo. Sí, eso es lo que él me decía, y él decía, yo podía haber ido a juntar con ella, pero no, yo no puedo ir a ayudarle, ella tenía que hacerlo, ¿por qué? porque solo así iba a poder ella seguir, entonces, yo de verdad que voy a orar por ti, y por las personas que se conectaron, de verdad, eres tremenda mujer de Dios, de verdad que te felicito, y no te conocíamos tan a fondo, ahora conocemos más, ya te queríamos, y ya te apreciábamos, solo por el hecho de estar en nuestra iglesia, por ser parte de nuestra iglesia, ya orábamos por ti, por tu familia, y por tu hija, como cuerpo, liderazgo de la iglesia, se ora por la iglesia, y yo en lo personal, tengo mi cuarto de guerra, que es este, verdad que ustedes ven, yo tengo mi cuarto de guerra, donde yo oro, intercedo por las peticiones, y por la iglesia, casa de oración Betel, y aún las personas, que no son de la iglesia, casa Betel, pero que se conectan con nosotros, están en este cuarto de oración, así es que vamos a orar, ¿qué le parece a usted, mujer, que nos está viendo, si ahí viene usted, levanta su mano también, y le da gracias a Dios, por la vida de Mila, padre, te damos gracias, por la vida de Milagro, señor, en esta noche tan hermosa, que nos has regalado, para compartir con ella, señor, y conocer su corazón, yo te pido, Espíritu Santo, que tú la bendigas, grandemente, padre, lo que has empezado en ella, señor, tú eres fiel en terminarlo, señor, eso que has puesto, en su corazón, señor, seguirá dando fruto, señor, al ciento por uno, padre, porque es una mujer, que te ha sido, fiel y obediente, a ti, señor, y tú amas la obediencia, tú eres un Dios fiel, tú eres fiable, señor, y en tus manos, está ella, está su hija Nati, señor, está Noah, padre, su vida, señor, está escondida, contigo, Cristo, tú la tienes, señor Jesús, cercada, tú la tienes, señor, con anillo de fuego, señor, al norte de ella, de su familia, tú has puesto en ella, cerco, señor, y el enemigo no la puede tocar, nada ni nadie, señor, que quiera venir en contra de ella, señor, puede venir, señor, desde ya venimos en contra de toda venganza, de toda sechanza del enemigo, de todo dardo, ahora queda inoperante, en el nombre de Jesús, desde ahora, señor, le prohibimos a Satanás, venir en contra de ella, de sus sueños, de sus proyectos, sus anhelos, sus metas, desde ya, señor, lo atamos al hombre fuerte, señor, con grilletes y cadenas, y lo lanzamos, señor, al lago de fuego, al lade, señor, donde pertenece, y desde ya, señor, declaramos que ella va a poder ver las bendiciones, señor, va a poder ver sus sueños, y sus metas, y sus anhelos, señor, logrados, padre, porque ella es tu hija, ella es una hija que te sirve, que te ama, señor, y que ha sido valiente y esforzada, padre, desde ya, yo te pido que tú avives en ella sus dones, sus talentos, cambia ese aceite fresco, señor, y trae aceite nuevo, aceite, señor, que esté purificado, señor, de tu altar, enciende esa llama en ella, padre, que arda cada día más por ti, que su amor por ti, señor, sea único, señor, que ese fuego que está ardiendo en su corazón hoy, señor, se mantenga siempre así, señor, encendido, padre, bendecimos la vida de su hija, guárdala, señor, donde ella esté, guarda su entrada, su salida, guarda su acostarse, su levantarse, guarda sus sueños, sus pensamientos, señor, desde ahora, en el nombre de Jesús, bendice la vida, señor, del bebé, papá, un bebé que tiene un corazón conforme al de Daniel, un niño, señor, que se va a empezar a formar en tu palabra, no es un niño marcado y escogido como lo es Nati, señor, con un llamado, con un propósito tuyo, señor, están en esta tierra, padre, en el nombre de Jesús, y los bendecimos, bendecimos la vida de su mamá, de su papá, de su familia, señor, gracias por ellos, gracias porque la familia ha estado ahí con ella, la ha fortalecido y la ha levantado, señor, te damos gracias por cada mujer que se conectó en esta noche, te damos gracias, Espíritu Santo, por cada familia que tú has bendecido con este testimonio, y desde ya, señor, también venimos en el nombre de Jesús, cercando cada hogar, cada familia, cada niño, cada joven, señor, desde ya, venimos poniendo, señor, muro y antemuro, señor, sobre cada familia que se ha conectado con nosotros, y si usted nos va a ver después en diferido, y usted dice, Katia, yo estoy pasando un proceso por el que ya pasó, yo le invito a que usted haga una pequeña oración de fe con nosotros, yo le invito a que usted acepte a Jesús en su corazón, que le diga, señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón porque tal vez no he hecho las cosas bien, y hoy quiero caminar como esta muchacha está caminando, tú sabes el proceso que yo estoy pasando, así que hoy yo te pido que entres a mi corazón, que laves mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida, señor, yo te acepto como mi señor, como mi suficiente salvador, en el nombre de Jesús, si usted ha hecho esa oración, entonces puede escribirnos por privado, y si no, si usted hizo esa oración, pues bienvenido a la familia del señor, que con Dios usted todo lo va a poder hacer, gracias a Ana Lucía por conectarse, gracias a Apóstol Yaniet, gracias Gretel, gracias Pastora, gracias Pastor Luis, gracias Doña Ingrid Monterrosa, gracias a todas las personas que nos van a ver también después, Mila, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, con el Espíritu Santo y conmigo, es un gusto, un placer, y estamos para servirte en lo que necesites, como líder de la iglesia, con demasiado gusto, muchas gracias Dios, me lo bendiga bastante, gracias a usted también, Dios te bendiga, y a todos los que están conectados, muchas gracias, los invito hoy a las 11 de la noche, porque hay una tremenda palabra, usted no se puede perder hoy, hoy a las 11 de la noche, porque el señor va a traer una bendición a su vida, en el nombre de Jesús, chao, los amo, ¡Gracias! Gracias.